Parece que la vanidad está marcando terreno en los machos de la televisión porque ya no bastaría un simple corte de pelo y un rico perfume Los autodenominados sexo fuerte están cada vez más preocupándose de su cuerpo Un retoque por aquí y por allá Bueno, tal vez no quedarán como Tom Cruise o Brad Pitt pero démosles el crédito, ellos están esforzando Seguramente a simple vista usted no note una diferencia Pero si les muestro esta imagen, ¿qué me dice? Aunque usted no lo crea, ellos son la misma persona El simpático protagonista de la trilogía Que Pena Tu Vida, Ariel Levy Claramente pasó de ser alguien más bien normalito a un tonificado y guapo actor Bueno, tenía 19 años, cuando hice Promeo Rojo por lo tanto fue un tanto más fácil porque el metabolismo tú sabes que es algo que se va alentando con los años y cuando uno es joven es muy fácil entonces no me demoré mucho ni fue muy complicado Básicamente dejé de comer porquería y empecé a moverme un poco más Es un poco más de ejercicio Si bien ya han pasado un par de años desde que Ariel recurrió a un urgente fashion emergency las imágenes del estudiante Bernardo y un poco fofito aún están en la retina de muchos que gustan de las películas Fíjate que la nueva habla como actriz porno eso es porque todas las pornos que he visto han sido habladas en España Creo que la exigencia está siendo más democrática la exigencia de verse bien creo que antes solamente se le exigía a las mujeres ciertos pesos, ciertas características físicas o por último estar arregladas de cierta manera, etcétera, etcétera y hoy día ha cambiado eso y creo que también se le está exigiendo a los hombres Nada que ver con lo que hoy nuestros ojos se deleitan todo gracias al bendito gimnasio Así es, porque este six pack no es gratis Pero ojo señora, si se trata de transformaciones que son para no creer mire detenidamente el antes y después de este animador Y es que mostrar las calugas y un bronceado envidiable parece que no tiene precio dejando de lado el título El Rey del Pan con Mantequilla para dar paso al escultural Luchito Jara aunque difícilmente olvidemos tu pasado rellenito Soy un tipo tranquilo Tratando en hacer mal y ser buen amigo Soy uno más Y es que bordear los 100 kilos no lo tenía muy contento Y se ve harto bien el encuentro porque es un tipo buen mozo y además tampoco es tan alto, entonces le queda bien esto de bajar de peso ¿Y usted qué piensa sobre los cambios de los machos del Jitset Criollo? La verdad que son cambios bien drásticos Si ellos se sienten bien, eso se va a traslucir Si ellos también están contentos, toda la gente lo va a encontrar estupendo Es como de actitud más que nada Nicolás Copano seguramente hoy ve con otros ojos la comida Impresionante o no, el conductor de vigilantes bajó 40 kilos en dos años gracias a un bypass gástrico y cambios en sus hábitos alimenticios No lo hubiera reconocido la verdad Nicolás No sé, tal vez fue un nutricionista, se operó, no sé, no sé lo que se hizo pero creo que el contraste es súper fuerte sobre todo cuando uno no ha visto a la gente, pero se ve estupendo Sin lugar a duda es la mutación más grande que yo he visto en la televisión chilena Son como 30 kilos los que redujo de su cuerpo pero bueno, si a las personas las vas a sentir bien y es parte de un proceso, entre comillas, de salud me parece que es absolutamente válido Muchos quedaron un poco abiertas y es que pasar de los tres dígitos en menos de dos años era casi para no creerlo Si hasta quedó más flaco que su hermano Fabricio No sé a ustedes, pero yo encuentro que quedó bien mino este chiquillo Y esta nota no puede terminar sin este macho recio Mmm, es que como dicen por ahí, él tiene su no sé qué pero no se olvide de cómo era el ex de la dama de hierro Se ven estupendo, regio, poliño, se nota que hay esfuerzo, preocupación uno tiene que quererse un poquito, no tiene que abandonarse así que me parece bien que estén perfectos además son personajes que están a diario en la pantalla entonces se agrandece el cambio A pesar de no ser tan agraciado en su momento él fue dueño de la típica frase lo que tiene el feo, el bonito lo desea ¿o no? Porque tener en su lista amorosa a tres de las mujeres más deseadas de la televisión no cualquiera lo hace Fran García Guidobro, la modelo Claudia Arnelo y su actual polola la veinteañera Laurita Prieto es para pedirle la receta La delgazar tanto yo siento que las personas de repente no nos favorece porque nos vemos un poco más como con la piel más suelta, más delgada hay cambios que se notan demasiado Bajó un poco más de 8 kilos y un par de sesiones en la peluquería hicieron que el animador luciera de esta manera Ya ve, ya sea por salud o simplemente por vanidad los hombres están en su derecho en buscar formas para verse bien ¿y qué mejor si eso ayuda para que las mujeres recreemos la vista?